Hola, soy Ida y soy de Alemania y en Alemania celebramos o tenemos algunas tradiciones para Navidad. Por ejemplo, nos celebramos Navidad en el 24 de diciembre y en la noche y es como la familia, celebramos el 24, celebramos en la familia pequeña como los padres y los niños y mucha gente va a la iglesia para Navidad y después comen algunas galletas juntos y si ese es el 24 es como el día mayor o más grande, más importante para Navidad. Pero también celebramos los dos días antes de Navidad que nos llamamos el primer día y el segundo día y en estos días celebramos con toda la familia como primero la familia del padre y después familia de la madre o el reverso, no importa, pero si cocinamos y comemos y si regalamos algunas cosas también. Sí, esas son las tradiciones de Navidad en Alemania. Entonces, fröhliche Weihnachten an alle! A la huella, a la huella los tres... A la huella, a la huella los tres...